A quienes participan de este proyecto, digamos, de presupuesto participativo, que bien se dijo aquí que, si bien lo hemos tomado como una herramienta de gestión, en realidad se está convirtiendo en un modelo de gestión. Habrán visto ustedes que, todos quienes me han precedido, ellos convocan a que la gente pueda ir a votar, digamos, en los días respectivos. Y en la sumatoria son alrededor de 250 proyectos que se presentan a consideración. Esto hizo que llevara un tiempo más de lo habitual, digamos, para poder desarrollarlo y presentarlo en números, porque hay que asignarle partida, digamos, para que la gente pueda no solo visualizar y darle la importancia que cada uno pretende, sino además tomar conocimiento de la magnitud que significa desarrollar tal o cual proyecto. Si bien es novedoso para la Reconquista en particular, pero para muchos el tema del voto electrónico, eso facilita para que, si bien van a estar dispersas las mesas en distintos lugares y en dos días como mínimo, lo cierto es que quienes viven en ese distrito pueden optar por ir a votar o en un lugar que esté cerca a su casa el día que está allí o bien ir el otro día, digamos, por más que esté lejano a su casa. Es decir, lo importante es que la gente vaya y aproveche cuando están instaladas las mesas en su distrito un día u otro en la más lejana o en la más cercana, pero en definitiva se tome la molestia y el trabajo de ir a votar. Porque la priorización va a surgir de ese resultado, de la elección. Yo decía los otros días en la conferencia de prensa de que no se vota por voto electrónico, por mensaje de texto, aunque alguien por allí sugirió, y bueno, vamos a pensarlo para la próxima, pero me parece que ya sería mucho comodismo, digamos, ¿no? Tampoco llamando a un medio de comunicación. Se vota con la presencia, llevando el documento de identidad y optando por los proyectos que consideren de más interés para su propia comunidad. Y después para nosotros es la obligación de llevar adelante eso. Lo reflejaban recién en algunas imágenes que lo he hecho hasta aquí, ha llegado ya al 95% y nosotros pretendemos que antes de empezar la ejecución de lo que se va a seleccionar ahora, tengamos el 100% realizado. Bueno, eso es un avance importante para decir que lo que la gente definió se concreta, se hace y cada uno lo puede palpar en su propia realidad. ¡Gracias!